¡Hola! ¿Cómo están estos para estar muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de ¡Malila Gamer! Ok, gente, al parecer vamos a jugar este juego Este señor que está dormido ahí, tiene unas donas ¡Rosquillas! Que se ven ricas, la verdad que ya se me antojaron Lice, a ti también ¿Se antojaron? ¿Verdad que sí? Yo espero que nos tengamos que robar esas donas porque se ven ricas Al parecer tenemos que entrar a esa fábrica donde está el señor loco Ok, hay que meternos por la ventana rota ¡Ay, gente! ¡Nos podemos robar una dona! ¡Qué felicidad! ¡Pero esta pala...! ¡Ay! ¡Era una broma, señor! ¡Ay, a qué le picó! ¡No! ¡Ya vayó queso, gente! ¡Nos echó en un calabozo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero al menos tenemos nuestras donas! ¡A ver, gente! Al parecer tenemos que llevar cosas para ponernos acá A ver Vamos a acá ¡Bim, mam, mam! Y le saltamos No alcanzo Ok, tengo que poner la caja más para acá ¡Con permiso, con permiso! A ver, a ver ¡No! ¡Espérense! ¡Ah, se enojaba, no! Ahí está, ahí está, listo, listo Después de 40 horas Melisa logró poner la caja ¡Sí! ¡Ay, gente! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡El loco! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el loco corriendo, eh! ¿Qué te crees, eh? ¡No te tengo miedo! ¡Mira lo que tengo! ¡Unas donas! ¡Ay! ¡Ah! Ok, ya vimos Vamos a correrle del loco ese Le voy a presumir que tengo sus donas ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay, no, no! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Para dónde es? ¡No sé para dónde es! ¡Ay! ¡Ay! Ok, tengo que correrle más rápido A ver, a ver ¿Será por acá? ¿Será por esta puerta? ¡No es por aquí! ¡No! ¡No, no! Me puede estar matando a ese señor ¿Cómo le vamos a poner a ese señor? ¿El señor? ¿Pedorro o algo así? A ver, Melisa Concéntrate, ¿ok? Concéntrate A ver, siento que es por aquí Siento que es por aquí Porque hay una flecha A ver ¡Ah! Vamos a ver, gente Al parecer tenemos que Ok, no tengo que agarrar esa pala Al parecer tenemos que brincarle Porque si no, nos petateamos ¡Ah! ¡No pasa nada! Ah, sí pasa, sí pasa Ya me di cuenta que sí pasa A ver, todos comenten Trebles de la buena suerte En el chat, amigos Para que Melisa lo pase Ok, vamos ¡Ah! ¡Listo, listo! Lo logré, gente Sus Trebles de la buena suerte Funcionaron A ver ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Una lata de no sé qué ¡Nya, ña, 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 ñan Delicios! Ok Acabo de tomar una bebida Para no sé qué cosa Pero bueno Y no sé por qué Está sonando una alarma Eso significa Peligro A ver Ahí va ¡Ay! 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 ¡Casi me caigo! A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo logré, gente! Lo logré, lo logré ¡Jejejejeje! ¡Qué pro! ¡Ah! Gente Hay rayos láser Y hay gente petateada Pobrecito Mira Petateado quedó ¡Ah! ¿De dónde salió ese viejo? Ok, amigos Al parecer En este lado Sale el viejo ese Así que hay que tener cuidado Porque si no Ahí viene el señor ese Ok Hay que pasarle con cuidado Y rápidamente Ya me partió la mitad Jejejeje A ver, a ver Voy a... Yo voy a seguir a... A ver, déjamela sigo Déjamela sigo Espérame Aguanta ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ya, ya! ¡Listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! El señor ese No pudo contra mí ¡Mangos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, hay que tirarnos Por la tirolesa Me acuerdo Me acuerdo Cuando me tiré De la tirolesa En la vida real Me acuerdo, gente No fue tan bonito Ahí les cuento Story time Story time De cómo quedé colgada Como piñata En la tirolesa ¡Ja, ja, ja! Amigos Yo sí me aventé Me aventé de la tirolesa En la vida real Y no vuelvo No vuelvo, chicos Porque el señor me dijo No te vayas A agarrar del cable Tú suéltate ¿Y saben qué hice, gente? Me agarré del cable ¿Y saben qué pasó? Que me quedé En medio Colgada Del cable No, gente Yo dije Ya fue Ya fue Y nada más Le estaba gritando A mi mamá ¿Y saben qué estaba haciendo Mi mamá? Me estaba grabando Y yo ¡Amá, amá! Y mi mamá Me estaba grabando Sí, sí, gente Casi me petateó Pero pues no Aquí estamos Vivitos y coleandos ¿Qué tengo que hacer o qué? ¿Me tengo que aventar? ¿Me aviento? ¿Me tengo que aventar? ¿Acaso? ¿Qué es eso que está allá? ¡Ay, una pizza! Tenemos una pizza Ahora sí hay que aventarse ¡Wiii! Ay, gente Esto está peligroso, ¿eh? Aquí fácil Me sale Un cocodrilo Y a mí Los cocodrilos Me dan mucho miedo ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué es esa mancha? ¿De qué es esa mancha? ¿Es popó? Hay que aventarnos, gente ¡Wiii! ¡Ay, gente! ¡No puede ser! ¡El cocodrilo! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dije que había cocodrilos! ¡Ay! ¡Ay, gente! ¡Gente! ¡Les dije que había cocodrilos! ¡No! ¿Por qué ponen un cocodrilo? ¿De dónde salió? Me pregunto yo No, gente Yo decía jugando Y si pusieron uno de verdad No, no, no Hay que vencer Ese cocodrilo pedorro Hay que vencer Nuestros miedos Claro que sí Ahí va de nuevo, gente Sin miedo a nada, ¿eh? El que tenga miedo a morir Que no nazca ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡El coco! Vení, cocodrilo Que no te tengo miedo No, no es cierto Sí le tengo miedo Vámonos por el otro lado, gente Patitas, ¿pa' qué las quiero? ¡Ay, no! Patitas, ¿pa' qué las quiero? Patitas, ¿pa' qué las quiero? ¡Ay, no, gente! Ahí viene quien ¡Ay! 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 ¡No! 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 No soporté Ya me hartaste Solamente hay lugar para uno aquí Y ese lugar me pertenece a mí ¡Ah, bien! Se ponía a pelear con un cocodrilo, ¿no? ¡No! 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 Patitas, por favor ¡Adiós, cocodrilo! ¡Soporta! Pero no le pegué Yo le quería pegar Ok, gente Al parecer tenemos que jugar unas carreritas aquí O algo así Ok, a ver Ok ¡Vámonos! ¡Vámonos, recio! ¡Vámonos, recio, gente! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡No me vaya a caer, eh! ¡No me vaya a caer porque esto está peligroso! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto se va a descontrolar! Me petateé Ok, ok Vamos No nos vayamos a petatear Tú eres como Toretto Tú eres como Toretto, Melissa ¡Ámonos! ¡Ámonos! ¡Rápida y furiosa! Momento Toretto activado Listo, chicos Lo logramos Ya llegamos, gente Ok ¿Ahora qué tengo que hacer o qué? Ah, ok, ok Ya la abrimos ahí, gente Listo Después de 40 años ¡Ay! Aquí estás, eh, señor Cejón Yo a usted no le tengo miedo ¡Claro que no! ¡Órale! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Me aventó una bola gigante! ¡Órale! ¡Se anda poniendo bravo! ¡Se anda poniendo bravo! Pues no Pues no Usted podrá jamás contra mí, ¿no? ¡Órale! ¡Órale, señor! ¡Que se cree mucho! ¡Se cree mucho! ¡Ámonos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Me ando equivocando! ¡Ando poniendo la caja de donas en lugar del arma! ¡Ay! ¡Ándale, señor, eh! ¡Ámonos! 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 ¿Se anda creyendo muy bravo? ¡Ja, ja, ja! ¡No soportó! ¡No soportó, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez más ¡No soportó! ¿Ya ganamos? ¡Ya ganamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ha logrado escapar del viejo Psycho! ¡Muchas gracias! ¡Lo logramos, chicos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!